Desde hace dos años y medio, en Tecpan de Galeana se busca sustituir las huertas de coco por una clase más productiva en agua y copra. Informó el representante de la Sociedad Cooperativa Navarrete y Asociados, quien recibió la visita del exdiputado federal Manuel Añorbe Baños. Esa palma se trajo de Costa del Marfil, es una variedad de más de cientos de variedades que hay del Alto del Pacífico, pero este coco tiene menos cáscara y da hasta un litro y medio de agua de cocotero. Le informó a quien fuera alcalde de Acapulco que los copreros ya han recibido la preparación que se requiere y aclaró que la gestión de esos recursos la ha realizado la Sociedad Cooperativa que representa. Dijo que hasta el momento se han logrado distribuir en 2.200 hectáreas, donde se han plantado 250.000 palmeras. Hemos avanzado muy considerablemente, los productores ya nos han dado la oportunidad de que se vayan capacitando permanentemente, que es el primer requisito que nosotros le hemos orientado. Ya estamos aprendiendo mucho, cada día aprendemos más, y la verdad que ya a la fecha se han entregado alrededor de 2.500, 2.700 hectáreas, estamos hablando alrededor de 250.000 palmeras. Estamos mejorando, estamos seleccionando la palmera para el vivero, con todos los requisitos que marca la reglamentación del SNIL, del INEFAD fundamentalmente, del SISI, de Mérida y Yucatán, que son los más expertos aquí en México, y todas las gentes que tienen experiencia en la investigación, en la ciencia y en la tecnología, y además los productores, en la experiencia de los verdaderos productores que se dedicaban a sembrar sus semillas. Rosalío Navarrete Ureña informó que la palma enana de Brasil es otra especie que dará mucha productividad y satisfacción a los productores de coco en Guerrero. Manuel Añor Bebaño recorrió la huerta en producción acompañado por el diputado Samuel Reséndiz. No solamente se refleja ya a dos años de haber iniciado este cambio, y además siempre una aventura, porque seguramente tuvieron sus dudas en términos de productividad, pero hoy se refleja el esfuerzo de la cooperativa, el éxito de la cooperativa, y por supuesto si cada palmera que tiene un origen brasileño va a dar 30 cocos, es productivamente muy importante para la economía de la Costa Grande, y para la economía de los copreros, como un inicio en términos de coco coprero, en términos de lo que mi amigo Rosalío viene encabezando, y yo lo quiero felicitar a él y a toda su cooperativa. Yo creo que es una manera de ahorrar tiempo y hacer los procesos técnicos de los partidos de coco, que es muy importante, es la actividad económica, una de las actividades económicas principales de la Costa Grande, y esto obviamente reduce los tiempos de producción y le ayuda mucho a los productores de la Costa Grande. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández